Ya autorizada la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por parte de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y luego de cumplir con todos los procedimientos legales para proceder a su salida del país y proceder a entregarlo a las autoridades mexicanas. El gobierno de Guatemala ahora espera porque México concrete la operación. Ahora lo que procede es que ellos cumplan con su responsabilidad, que es venir a traerlo. Guatemala ya cumplió con la detención, la extradición ya se realizó. Ahora lo que corresponde es ponerlo a disposición a las autoridades mexicanas y que los dejan a traerlo. Tanto la Embajada de México ya tiene la información como las autoridades de cancillería del gobierno mexicano. El ministro de Gobernación alertó que para Guatemala es un riesgo mantener tras las rejas al ex gobernador de Veracruz. Él es una gran responsabilidad para Guatemala, su integridad y su vida está corriendo peligro y Guatemala ha cumplido con su obligación, con su responsabilidad. Ahora esperamos nosotros que México también cumpla con su responsabilidad. En el transcurso de las horas esperaría yo que las autoridades mexicanas ya estén en el territorio guatemalteco para llevárselo. Nosotros ya estamos listos para entregarlo, esperamos que ellos vengan. Se espera que en las próximas horas se concrete la extradición a México del ex gobernador de Veracruz, procesado por varios delitos, entre ellos el de peculado y malversación de fondos públicos.